¿Listo? No Hola chinguitos, ¿cómo están? Yo soy Tony Nicolás y como podrán ver el día de hoy Tenemos un invitadazo Otra vez aquí No se vale soplar, eh Quedamos en algo Y el día de hoy vamos a jugar un jueguito Que son tres cosas en cinco segundos Tiene cinco segundos para decir Tres tipos de plantas Entonces ponemos el cronoma ¡Te parto la madre! Si alguien pierde en sus cinco segundos Nos vamos a echar un shot de whisky Perfecto, esto es tu shot Pues es un caballito ¿Listo? Si quieres empieza tú Tres marcas de comida de perro No se vale ¡Doc, chao! ¡Qué poca! No se vale Bueno, prepárate Bueno, esperemos que les haya gustado este video Prueba, primero Go, go, do it Swallow it, bitch ¡Prepárate, eh! Me voy a agarrar ¿Te voy a pegar? Y me preguntas una estupidez Tienes cinco segundos Para decirme Tres películas de Quentin Tarantino Vete a la m*** Kill Bill 1, Kill Bill 2 Y otra de Kill Bill 1 ¡No! ¡Casi, gordo! ¡Casi, casi! ¡No! ¡Más tardos sin gloria! Estaba muy fácil ¡Jackie Brown! ¡Pull picture! ¡Pull picture! ¡Qué linda! ¡Los ocho más odiados! ¡Muy bien! Siguiente ronda Esto no va a terminar bien Menciona ¿Dónde es Delos? Tres ¿Dónde es Delos? ¡Cállate! Personajes de House of Cards ¡Ay! Kevin Spacey Este... ¡No te odio! ¡Yo soy muy malo con los personajes! ¡No! Y además Kevin Spacey es el actor ¡Ya sé! ¡Qué personaje! ¿Por qué foca? Soy el peor con los personajes Ya me pego, nena Ya me pego A ver, una fase ¡Ay! Menciona tres canciones de Justin Bieber ¡Ay! Baby, Purpose Y... ¡Sorry! ¡Madre! ¡No! ¡Préndate! ¡Puerto! Menciona tres canciones de Madonna Bo El Lucky Star Y I'm a Virgin Like a Virgin ¡Ah! ¿Por qué? ¡No! ¡No! A ver, menciona Tres reality shows ¡Ay, no! ¡No veo la tele! ¡Cinco! ¡No! ¡Lo voy a intentar! ¡Dame el show! ¡Ya me encarrilaste! ¡Ahora quiero tomar! Big Brother The Boys ¡Más de Jeff! ¡Te le estás re... ¡Estaba haciendo yo! ¿Está bien? No, ¿cómo está? ¡A mí! 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 Menciona tres series originales de Netflix Sense8, House of Cards, Orange is a New Black ¡Hijo de la p***! ¡Bad p***! ¡Se la vi en Netflix, papi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiene el show, qué pedo! ¡Más! Menciona... ¡Ajá! ¡Tres ganadores del... ¡No! ¡Cuidado a lo que digas! ¡No! ¡Cuidado a lo que digas! ¡No! ¡No vi los Grammys! ¡No, p***! ¡No vi los Grammys! ¡No, no, no! ¡I only do Latinos! ¡Mmm! ¡Tres youtubers gays mexicanos! ¡Ay! Ni Nicolás, Pepe y Teo ¡Yeeey! ¡Pero por qué estoy vendiendo como una! ¡No, no, no! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Una y dos! ¡Y una y dos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, qué padre! ¡Mis amigas, mi show! ¡Fue la última para mí! Menciona... Tres tipos de bebidas de Starbucks Chai... Vanilla... Royboos... Y... Shaker Demonsique ¡No! ¡No! ¿Si lo dije o no? ¡Listen, nigga! ¿Royboos es Royboos? ¡Vanilla el T! ¡Shh! Y este video se acabó ¡Ok! Y uno de cumpleaños... ¡Ay, cállate, Nicolás! ¡Pero a la mitad! ¡Ok! ¡Go, girl! ¡Ya, ya, ya, ya! Que por su cumpleaños... ¿Cuántos años cumpleas? 25 ¡Está bien, Ida, mi amiga! ¡Yo cumplo 28! ¡Perfecto! ¿Y el tuyo de cumpleaños? ¡Ah, pero me lo acabo de echar! ¡No! ¡Eso fue porque perdiste! ¡No! ¡O sea! El tuyo de cumpleaños ¡Estoy sudando! ¡Literal estoy sudando, cabrón! ¿Y? ¡Súper bien! Jesus Chanitos, you are Bueno... Pues muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado mucho Si fue así, regálenos un like acá abajito Pasen por el canal de mi adorado Obviamente siempre Porque fuimos y jugamos basta Y suscríbanse acá abajo Comenten todo lo que quieran ¡Gracias! ¡Nicolado! ¡Bye! ¡Bye! Bueno, literal estoy transpirando todo el whisky ya Mil abrazos te daría Mil besos todo el día El tormento protegería Y el diablo te alejaría Nuestra casa construiría En la playa más linda ¡Nicolada! 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 ¡Nicolada!